¿Sabías que en Pokémon Esmeralda se podía clonar de la manera más absurda posible? Bastaba con entrar en la Torre Batalla del Frente Batalla en el postgame y dejar los Pokémon que queremos clonar en el PC. Después simplemente guardábamos la partida. Una vez que estaba guardada, volvíamos a poner en el equipo a esos Pokémon que queremos clonar. Ahora solo tocaba hablar con este personaje. Le decíamos que queremos participar en la Torre Batalla y cuando nos dice que tenemos que guardar la partida, le damos así y apagamos. Al volver a iniciar la partida, tenías a los Pokémon tanto en el equipo como en el PC. ¡Wow!